Ser voluntario es una oportunidad increíble y debe saber que no se trata solamente de lo que usted puede hacer por los demás, sino que usted también beneficiará de la experiencia. El voluntariado me consiguió el trabajo que tengo ahora. Me ha ayudado a explorar y a conseguir experiencia laboral. Ser voluntaria me da la oportunidad de devolver ese apoyo a la comunidad. Fortalecernos juntos. Tener un impacto positivo. Nosotros voluntamos como familia. Ayudo en el salón de clases. El voluntariado me ha ayudado a compartir mi cultura. Tuve la oportunidad de trabajar con personas que creen como yo que podemos ser el cambio. Parte de la historia nueva. Parte de la comunidad. Ser voluntario es una contribución increíble que cada uno de nosotros podemos hacer. Es una gran manera de crear el futuro que usted desea. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!